Ese soy yo, me levanta, y ese soy yo, me deitando Y ese soy yo Te bota, te bota, te bota Tá passando a bunda dela na tela do Tik Tok Tá passando a bunda dela na tela do Tik Tok Ese soy yo Me levanta Ese soy yo Me deitando Y ese soy yo Te bota, te bota, te bota Te bota, te bota Te bota, te bota Te bota, te bota Tá passando a bunda dela na tela do Tik Tok Tá passando a bunda dela na tela do Tik Tok Teneball, 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 teneball Venebol